Música Anda mira tus ojitos, parece que estás llorando Y me negra de mi vida y si, si de mi te va acordando No importa que me critiquen, ni que digan que estoy loco Esta quiero a mi chiquita y que, no la quiero ver con otro Música En el porto de la copa, yo la mía cualmente Cómo no voy a beber mi amor, si yo te tengo presente Otra copa con dinero, sírveme la otra botella Esta quiero emborracharte, en nombre de mi arena Música Cuando miro tus ojitos, parece que estás llorando Y me negra de mi vida y si, si de mi te va acordando No importa que me critiquen, ni que digan que estoy loco Es que quiero a mi chiquita y que, no la puedo ver con otro Otra copa con dinero, sírveme la otra botella Es que quiero emborracharte, sírveme la otra botella